Muchos tenemos problemas de latencia cuando de enfrentamientos en juego online se trata. Se requiere tener una buena conexión y una estabilidad en nuestro pin para lograr cumplir con nuestras expectativas a la hora de jugar algún videojuego. Si eres nuevo en este canal quizás no lo sepas, pero tengo un proyecto llamado Better Pin. Hey, muy buenas a todos amigos de YouTube, espero que se encuentren bastante bien. Un abrazo enorme a toda la gente suscrita al canal, realmente estoy bastante emocionado por haber llegado a la meta de 10.000 suscriptores y estoy agradecido con todos ustedes. Una vez hecho esta pequeña introducción y bueno pues antes de ejecutar el proyecto quisiera ejecutar primero este juego llamado Super Fighter Deluxe. Que básicamente es un juego de peleas, pero es para mostrar sus servidores. Realmente acá en Venezuela los servidores realmente van fatal, casi siempre tengo de 300 ms y bueno pues ya me cayó. Y vamos a darle acá en Brox y vamos a elegir este servidor que no tiene tanta gente. Y bueno pues como pueden ver tengo alrededor de 200 ms. Está bastante bien, pero podría mejorarse. Así que bueno, vamos a cerrar acá el juego. Ok. Bueno pues ya habiendo hecho ese pequeño test, espero se haya grabado bien, vamos a ejecutar como administrador el programa. Quiero decirles que acá abajo en la descripción dejaré un link básicamente para descarguen y también para ver los parches que trae esta nueva actualización consigo. Quiero que sepan que agregué también algunos nuevos parches en la versión gratuita y bueno pues ya vamos a ir viendo ahora mismo. Para la gente nueva quiero que sepan que hay funciones en un programa como esta que dice que se ha detectado que puerto es mejor para su conexión. Esta vendría a ser este pequeño botón que sería para cambiar el puerto de la computadora. Y bueno pues ahora vamos a presionar el botón de la versión gratuita y quiero que vean que ahora se desactiva esto, hace la animación tranquilamente. Y nos dice que la conexión ha sido optimizada correctamente, muchas gracias por ser un tester. Podemos cerrar esto y boom. Como pueden ver es un pequeño cambio en la parte estética y en los códigos también se ha modificado esta versión. Bueno pues vamos a darle clic en cambiar el puerto, se hace de manera rápida. Y bueno pues ahora si quieres puedes cerrar el juego y jugar libremente. Al reiniciar la computadora y al volver a querer jugar un juego pues básicamente tendríamos que volver a hacer este mismo proceso. Bueno pues vamos a ir viendo los botones antes de enseñar las nuevas cosas que agregué. Y bueno pues programa realizado para mejorar la estabilidad en el pin o latencia y eliminar los picos. Tengo acá el twitter, el youtube, el facebook. Y bueno pues he agregado este pequeño botón el cual es una función para actualizar el programa. No es que nos va a descargar alguna actualización sino que simplemente nos va a mostrar cuando en mi canal esté algún nuevo video o algún nuevo parche sobre una nueva actualización del proyecto. De hecho ya le di un clic, vamos a esperar a que nos cargue. Nos va a abrir el navegador con una pestaña de una lista de reproducción de los videos de mi proyecto. En este caso solo incluí las versiones 2.0 para arriba porque básicamente se estaría actualizando desde las 2.0. Y bueno pues iríamos escalando. De hecho acá tengo los dos videos de la versión 2.0, la 2.3 y acá arriba estaría el video de la versión 2.5. Bueno evidentemente ya ustedes lo estarían viendo acá en la parte superior. Vamos a cerrar esto por acá y ahora vamos a ver acá el botón de la coronita. Le vamos a dar un clic y bueno pues acá nos estaríamos para buscar pues nuestra licencia. En este caso tengo también una carpeta llamada para las licencias las cuales las voy a sortear en este video. Y bueno pues voy a elegir acá la mía y bueno pues incluí este pequeño recuadro que ahora sale así en modo de que no se pueda ver. Le voy a dar en verificar licencia. Y quiero que vean esto amigos míos y esto es todo lo nuevo que agregué. Básicamente un cambio nuevo estético tanto para todos los botones y también en modo de lista. Incluiré algunas flechas que irán pasando los juegos y también acá incluiré un botón que englobe todos los juegos sin necesidad de que estemos pasando una flecha por una. Sino que básicamente lo tendremos acá en este apartado. Bueno pues ahora vamos a presionar bueno pues algún juego como Zula y acá nos estaría optimizando las librerías de dicho juego. Como pueden ver es un apartado bastante simple acá y dice que ya podemos abrir el juego de Zula. Vamos a presionar acá el Gaming Mod y ya se estaría activado que básicamente hace en CMD los comandos de forma bastante rápida. Y bueno pues tenemos el botón de restaurar. De hecho vamos a presionarlo y no es que se haya pegado acá el programa sino que simplemente nos estará restaurando los cambios realizados. Y acá dice restaurado correctamente. Vamos a presionar en aceptar. Y vamos a probar alguna nueva función del programa que sería la pequeña lupa. Vamos a darle un clic. Y vamos a buscar el juego desde su raíz. De hecho acá podemos seleccionar el nombre del juego. Bueno pues, ah no, si es verdad. Si estamos seleccionando son archivos.exe. Vamos a entrar acá en Superfighter. Y vamos a seleccionar esta. SuperfighterDeluxe.exe. Que sería el juego como tal. Y le vamos a dar en abrir. Y le vamos a dar en servidor cercano. Acá nos estaría buscando el pequeño servidor. Y nada más tendríamos que esperar a que nos cargue. Bueno pues servidor aplicado correctamente. Y quiero que vean que se nos abre esta pestaña. Un pequeño aviso que nos sale que dice ejecute el juego. Vamos a darle presionar en aceptar. Y bueno pues amigos míos. Ya estas serían todas las funciones que agregué en esta nueva actualización de BetterPin. Realmente tardé bastante en traer esta nueva actualización. Tanto del apartado estético como el apartado de los códigos. Y bueno pues vamos a presionar acá el botón. Y ya estaría todo amigos míos. Vamos a cerrar el programa. Y voy a enseñar algunos pequeños juegos. Bueno. Vamos a cerrar el programa. 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 Gracias por ver el video.